Buenos días chicos, vamos a dar inicio a este trabajo, iniciando pues esta semana, ya después de unos descansitos que han tenido, vamos a poner todo en el mando de nuestro Padre Celestial en nuestro día y el inicio de este mes para nosotros con nuestras actividades. Entonces vamos a realizar nuestra oración de la mañana, le voy a pedir a Dana Pérez que me ayude con la primera intención, a Samuel Corella con la segunda y a Doménica con la tercera. Oración de la mañana del 4 de noviembre del 2020. Este mes es el mes de todos los santos, por eso vamos a recordar un poquito los diferentes santos y beatas del mundo para poder seguir un poco el ejemplo de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros iniciamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones de este día son. Por las familias del mundo para que por su inaccesión de todos los santos nunca les falte el pan de cada día, el trabajo y la salud. Por la salud de todas las personas del mundo, especialmente por ahora la humanidad, que la humanidad continúa luchando contra la pandemia del COVID-19. Para que los buenos ejemplos de los santos y santas de Dios nos inspiren a ser mejores personas. Por estas intenciones y por todas aquellas que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, rodamos al Señor. Decimos, escucha Señor nuestra oración. Hoy vamos a aprender un poquito o a conocer un poquito sobre Santo Domingo de Guzmán. Si bien nosotros ya conocemos un poquito de Santo Domingo de Guzmán, porque es uno de los patronos dentro de nuestra institución, ¿verdad? Es aquel que también pertenece a las hermanas Dominicas. Entonces vamos a recordar un poquito de él. Una de las frases era, no quiero estudiar sobre pieles muertas y que los hombres mueran de hambre. Santo Domingo de Guzmán nació un 24 de junio de 1170 en Caleruega, Burgos de España. Hijo de Félix Núñez Guzmán, reconocido en la iglesia como Venerable, y Juana Garcés, llamada Santa Juana de Aza. Identificada ella en 1828, tuvo dos hermanos mayores, Antonio Venerable y Beato Manes, que se unió a Domingo cuando se fundó la Orden de Predicadores. Cuando tenía 17 años, ingresó a la Universidad de Valencia para estudiar teología y filosofía. Se dice que vendió todas sus posesiones para ayudar a los pobres durante una época de escasez en 1191. En torno a 1196, comenzó a ejercer como canónico de la catedral en el Burgo de Osma, en Soria, involucrándose muy pronto en las reformas eclesiásticas locales. Acompañó a su superior diácono, perdón, diraco, a veces, obispo del Burgo Osma, en las misiones religiosas de Roma de 1203, donde observó los obstáculos cleriales y la difusión de las verejías albigenses. ¿Qué eran estas? Eran unas doctrinas dualistas que rechazaban la creación como mal, afirmando dos principios eternos, el bien y el mal, nada más. Domingo y varios compañeros recibieron una casa y una iglesia de Prohuille, cerquita de Toulouse, donde comenzaron su vida de penitencia, estudio y predicación. Con esta aportación que les dieron a ellos, ellos empezaron a predicar y hacer sus grandes penitencias y de él un lugar de estudio para seguir aprendiendo cada día más y poder esa palabra seguirle empateando. En 1206 fundó una convención para mujeres y en 1216 la Orden de Predicadores Dominicos obtuvo la aprobación eclesiástica. Los dominicos viajaron por toda Europa transmitiendo su mensaje, tanto a las clases populares como a las autoridades civiles y religiosas. Sus frailes estudiaron teología en la Universidad de París y Derecho Canónico en la de Bolonia. Después de cuatro años de dura preparación, la orden fue reconocida y establecida en los siguientes prioratos. Seis de Lombardi, cuatro de Francia, en tres de Toscana y Roma y cuatro de Provenza, de dos en España. Los predicadores dominicos viajaron a Inglaterra, Escandinava, Hungría y Alemania. Santo Domingo de Guzmán falleció el 6 de agosto de 1221 en Bolonia durante una campaña misionera personal en el norte de Italia. Fue canonizado en 1243 y su festividad se celebra el 8 de agosto. Es por eso que nosotros recordamos dentro de la institución esta fiesta el 8 de agosto para recordar toda aquella labor que él realizó. Si bien está, él falleció, pero ¿cómo falleció? ¿Qué estaba haciendo cuando él falleció? ¿Qué hizo hasta lo último? Predicó la palabra. Ajá, muy bien. Estuvo al servicio de Dios, ¿no? Estuvo predicando esa palabra a todo aquel que lo necesitaba. Siguió impartiendo hasta el último de sus días esa palabra, ese amor a Dios para que cada quien siga creyendo en él, ¿verdad? Entonces, chicos, yo los invito pues a seguir pensando, analizando, buscando más información sobre él y que nosotros vayamos aprendiendo día a día. ¿Por qué no? Cuando uno es bautizado se está llamado a ser santo o santa. Entonces, a vivir una santidad, a vivir de la mejor manera nuestros días. ¿Por qué no? Pues sirviendo a Dios y realizando todo esto, estas buenas acciones con nuestro ejemplo, con nuestra predicación. Vamos a iniciar nuestro mes, ya bueno, ya vamos nuestro cuarto día del mes, pero para nosotros que recién tomamos nuestras actividades el día de hoy, vamos a iniciar la oración, vamos, perdón, vamos a iniciar nuestro mes con esta oración. Les pido que inclinen su cabeza, traiga a su mente todo aquello que le quiera agradecer, todo aquello que quiera poner en las manos de nuestro Padre Celestial, para que sea él el que tome el control de todas nuestras acciones y de todo lo que realicemos. Señor, hoy despierto lleno de alegría a darte las gracias por este nuevo mes que inicia para que vengas lleno de bendiciones. Bendiciones para nuestras familias, para nuestros hogares, para nuestros trabajos, para nuestros amigos, para los enfermos y los más necesitados, para nuestras vidas y para todo aquel que lea el mensaje, el que escuche tu palabra, para todo aquel que comparta un mensaje de amor significativo para ti, para todo aquel que te necesite, Señor, que seas tú el que derrame tus bendiciones sobre él. Padre, queremos entregarte de manera especial a todas las personas del mundo, Señor, para que alejes, Señor, esta pandemia de nuestras vidas, para que tú tomes el control de todas esas personas que están en los hospitales, de sus familiares, que seas tú su fuerza y su fortaleza. Señor, así como nuestro santo de hoy, Santo Domingo de Guzmán, te pedimos que nos ayudes a seguir impartiendo tu palabra desde nuestra comprensión, desde nuestro punto, Señor, y que seas tú el que guíe cada uno de nuestros pasos. Nos encomendamos también a tu Madre Santísima mediante la oración que ella nos enseñó como intercesora tuya. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia, a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como mi buena Madre, dame tu santa bendición, que yo la recibo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, gracias por realizar la oración de la mañana. Vamos a continuar con nuestra asistencia de esta hora clase. Tenemos Ávila. Estamos. Ávila, ¿sí está? Sí. ¿Por qué no dice presente, Ávila? Ahorita no está. Por la oración sí estaba. Bueno, para aquel que no diga presente y no tenga la cámara encendida, no voy a poder ubicarles la asistencia correspondiente, ¿ok? Continuamos, va, ¿qué? Ella sí está, Miss. Y tiene la cámara encendida. Bautista. Presente, Miss. Gracias. Beltrán, Ariel. Beltrán, Jimmy. Presente, Beltrán, Jimmy. Ariel. Ariel sí está, pero... Sí, presente, Ávila. Bravo. Presente, Miss. Bustamante. Bustamante, Mateo. Cárdenas. Presente. Castro. Castro. Ceballos Eita. Presente. Ceballos Cateosca. Presente. Por ella. Presente. Delgado. Darabí. Domínguez. Presente. Gamboa. Presente. Guerrero. Presente. Guerrera. Presente. Holguín. Presente, Miss. Lecaro. Presente, Miss. Mantilla. Presente, Miss. Mina. Miranda. Presente. Moreno. Presente. Pérez. Pérez. Plaza. Presente. Romo. Presente. Solor, Sanomaité. Solor, Sanoménica. Presente, Miss. Plaza. Sí, Plaza, sí, dijo. Como veo la cámara apagada, la cámara de Jimmy, la cámara de Annelise. Valdivieso. Presente. Mira, es que yo estoy conectado por el teléfono y por la computadora. Ah, ya, ya. La computadora voy a ver, porque en la computadora no sé qué pasó, pero no puedo conectar con el teléfono. Ah, ok, ya, 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 ya. El que tiene la cámara apagada es mi teléfono, y por ahí voy a hablar. Eh, Valdivieso. Presente. Valencia. Presente. Mateo, la cámara, por favor, ¿o tienes falta? Ok, chicos, muy bien. Vamos a continuar entonces con lo que nos corresponde trabajar esta semana. Les voy a enseñar primero unos videítos, unos trailers que han realizado los compañeros para la casa abierta, pues, de matemática. Sí, son realizados por los compañeros del bachillerato. Entonces vamos a verlos. De manera rapidita. ¿Me puede sacar en duda algo? Un ratito. Mira. Un ratito. Me imagino que ustedes ya jugaron, ¿verdad? Ya está esa participación, ya está. Yo no, yo juego hoy día. Yo no, no tuve tiempo. Yo tampoco. Yo no tuve tiempo. Pero no es que no tuve tiempo. Yo no pude hacer eso. Yo más o menos. Sí me conecté, pero me olvidé. Yo hoy juego. Bueno, recuerden que tienen que... A ver, escúchame. Yo ya voy a jugar. Mi, es hasta mañana. Ya mañana se se va. Recuerden que tienen que jugar el día de hoy, porque ya mañana ya posiblemente eso se cierra en la tarde. Así que por favor participar para que puedan jugar, ¿no? Recuerden que yo voy a revisar quiénes son los que han jugado. Mi, una, yo, 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 mi cuenta yo la hice mediante Facebook. Ya me preguntaste eso el otro día y dije que no había ningún problema con tal que tenga su... Ok. 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 Eh, vamos a terminar. No, no. No, 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 no. No, no. Eh, vamos a continuar. Me confirma si se ve el video, por favor Sí, sí se ve Sí, sí se ve Sí, sí se ve Sí, sí se ve Se ve en el cultivo colegio Sí, sí se ve Estaba chévere el trailer, pero no compartí el sonido Yo pregunté si se escucha y me dijeron que sí Sí, sí se escucha Sonaba como la música de Los Increíbles Vamos a ver el otro ¿Cuántos hay, mis? ¿Cuántos? Uno muchísimo Uno es como quieres ¿Quién diría que en un año iba a cambiar todo? Quieres que todo acabe Que todo termine Pero no pasa nada Pero no es tiempo de quejarse Habrá que adaptarse, ¿no? Buenos días, queridos estudiantes Como es de su conocimiento debido a esta cuarentena Debemos permanecer en nuestras casas A ver, por favor, me prenden las cámaras A ver, por favor, me prenden las cámaras Tienes la...? Pongue un día ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tienes la muestra de terror Yo me reía más por las figuritas que parecían abajo. Oye, sí, yo también estaba así. El último trailer fue de Misión Imposible 6. Nosotros ya vimos eso en varias películas. Ve un pájaro, ve un hongo. En esta cuarentena... La calculadora suavecita 3.000. 0,2 ya está resultando retroceso. Con un juego exclusivo que te hará adivinar hasta... ¿Soy yo del internet o...? Así es. Unas investigaciones que dejaron con dolor de cabeza a los relajosos. Venir a la Tierra con un palo, es algo de la recogra, pero no es posible. En matemática ocio. A ti, vago, ocioso, dejado, malcriado, que solo iba al colegio a hacer relajo, que nunca llegó a aprender más allá de la tabla del 8, te traemos en exclusiva el noticiero Mátenme la tabla del 9. Hola amigos, hoy les traigo un texto matemático sin que me la subida por completo. Después de arduas noches de trabajo y colaboración grupal de parte de estos estudiantes... ¿Y ahora son de alguien? ¿Locura es hacer lo mismo que una y otra vez esperando a una y otra vez? Noticiero Mátenme, con noticias de primera y exclusivas. Hasta pronto. Mira, te he conocido a un trailer de Chupete. Mira, esto se llama Matemáticas War, lograr o fallar. No pude ver casi todo el video porque se me fue el interés. Yo vi que me dijeron, ocioso, vago, que solo iba a hacer el video. Muy bien. Que no aprendimos más de la tabla del 8. Ok chicos, vamos, ahora sí ya vimos, bueno ya estamos preparados. Les indicaba, tenemos que participar en el juego hasta el día de hoy de la trivia de la matemática de nuestra casa abierta, ¿verdad? En la página de la casa abierta de matemática. Vamos a continuar con nuestro trabajo, con nuestro aprendizaje de la semana. Recordemos que la semana pasada, ¿qué estuvimos viendo? Proporcionalidades. 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 Muy bien, proporcionalidades. Muy bien, vamos entonces a continuar con estas proporcionalidades de magnitudes y vamos a reforzar pues nuestro conocimiento con el videíto que vamos a ver ahora. ¿Me confirman si se ve? Sí, sí se ve, me dice, se ve la cabeza. Sí, sí se ve. Está en pausa. Qué onda, espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, la proporcionalidad directa. Pero antes de empezar, repetimos algunos conceptos básicos. Hay varios tipos de relaciones, hoy veremos solo una de ellas, la proporcionalidad directa, para que dos cantidades mantengan una relación de proporcionalidad directa. Tienen que estar relacionadas de tal forma que si aumentamos una, la otra se tiene que aumentar. Y así ocurre, a mayor cantidad de dinero, más helados. Pero si reducimos el dinero, hay menos helados. Por lo tanto, la proporcionalidad directa es una relación entre cantidades. Si aumenta una, la otra también. Pero si disminuye una cantidad, la otra también. Bien, facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Una paleta cuesta 3 pesos, 2 paletas por 6 pesos, 3 paletas por 9 pesos y 4 paletas por 12 pesos. Como te puedes dar cuenta, en este ejemplo, hablamos de proporcionalidad directa. Porque al aumentar el número de paletas, aumenta el dinero que vamos a pagar. Entre más paletas compremos, mayor cantidad de dinero. Y entre menor cantidad de paletas, menor cantidad de dinero. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a hacer la gráfica de este ejercicio. En el eje de las X voy a poner la cantidad de paletas. Y en el eje de las Y voy a poner la cantidad de dinero. Mira, por una paleta son 3 pesos. Por 2 son 6. Por 3, 9 pesos. Y por 4 paletas son 12 pesos. Ahora, vamos a unir los puntos para poder graficar. Como te puedes dar cuenta, una de las características de las gráficas de proporcionalidad directa es que quedan en forma de diagonal, como esta. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Una motocicleta recorre 5 kilómetros por cada litro de gasolina. Entonces, por 2 litros de gasolina recorre 10 kilómetros. Por 3, 15. Y por 4, 20 kilómetros. Como te puedes dar cuenta, en este ejemplo hablamos de proporcionalidad directa. Entre más kilómetros recorramos, mayor cantidad de gasolina gastaremos. Y entre menor cantidad de kilómetros recorramos, gastaremos menor cantidad de gasolina. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a hacer una gráfica para demostrar que es proporcionalidad directa. En el eje de las X voy a poner la gasolina. Y en el eje de las Y, los kilómetros. Por 1 litro de gasolina son 5 kilómetros. Por 2 son 10 kilómetros. Por 3 litros son 15 kilómetros. Y por 4 litros de gasolina se recorren 20 kilómetros. Ahora, vamos a unir los puntos. Y nos queda una línea diagonal, característica de las gráficas de proporcionalidad directa. Regalado, ¿verdad? Ahora te voy a dejar una actividad para ver si aprendiste. Comenta 5 relaciones de proporcionalidad directa y además realiza la tabla y su gráfica. Si quieres que te revise la tabla y la gráfica, tienes que mandarlo a mis redes sociales. En la descripción del video están cada una de ellas. Espero que estés bien y te hayan buscado. Por favor, regálame un like, comenta, comparte y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ok, chicos, vamos a ver. ¿Viste? Un segundito. ¡Eh! La cámara. Un segundito, déjeme detener esto. Mi, se me está yendo el internet. Que no puede ver nada del video. Yo creo que el internet está fallando de manera general. Ok. 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 Muy bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a ver. Tenemos entonces nuestro proporcional de magnitudes y teníamos el proporcional de proporcionalidad directa, ¿verdad? Según el video, ¿qué nos decía con la proporcionalidad directa? Mi, Juan Romo pide la palabra. Juan. Que si lo representamos en... En... Que si lo representamos... ¿Cómo se dice eso? ¿En un diagrama? En un diagrama, todas... Y tendría que cuando se unen, saldría una línea en diagonal. Muy bien, una línea diagonal de manera ascendente, ¿verdad? ¿Qué decía esto? Que mientras más aumente uno, va a ir... Más el otro. Aumentando el otro, correcto. Por decirlo, si es a kilómetros recorridos, mientras más kilómetros recorra, más... Gasolina. Más gasolina usará, perfecto. Ah, mientras más productos compre, más... Más dinero. Más dinero. Muy bien. Vamos a ver este ejercicio, tenemos de proporcionalidad directa. En la pastelería se preparan dos tortas con un litro de leche. Con un litro de leche, dos tortas. Si se tiene un pedido de 36 y luego uno de 48 tortas iguales, ¿cuántos litros de leche se necesita para resolver este problema? Completa la tabla. ¿Qué tendríamos que hacer? La cantidad de litros de leche utilizada es proporcional al número de tortas preparadas. ¿Cómo podríamos calcular aquí? Sería dos por uno dividido para 36. Dos por uno dividido para 36. O sea, dos por uno, dos dividido para 36, ¿ya? ¿A cómo me vendría a salir? Pero si tú me dices dos dividido para 36. Dieciocho. Pero me vendría a salir con decimales ese de ahí. ¿Verdad? Cambio, si yo digo, calculemos mentalmente. Si yo digo, con dos litros, perdón, con un litro hago dos tortas. Con un litro hago dos tortas. ¿Qué tendría que hacer con este 36? Con 35 litros hago 36 tortas. ¿Qué? Con 35, ¿no? Es que en serio. ¿Qué tendría que hacer con este 36? ¿Qué tendría que hacer con este 36 dividido para dos? Con dos tortas hago un litro. ¿36 dividido para dos? Al revés, ¿no? Al revés, Cristel. Con un litro hace dos tortas. Por eso, eso es lo que dije. Muy bien, yo creo que iría a lo que dice, lo que dice Darwin, 36 dividido para dos. ¿Cuánto sería 36 dividido para dos? 18. 18. Ah, yo lo dije. Ah, yo lo dije. Ah, ya. Es decir, que en 18 litros yo voy a hacer 36 tortas, ¿verdad? ¿Y en cuántos litros necesito para hacer 48? 24. ¿Qué tendría que dividido en 48? 24. 24. 24. Darwin quería cambiar de nuevo la fórmula. Se utilizarán... 18. 24 litros. 18 litros para 36 tortas. Y... 24 litros. Y 24 litros para 48 tortas. 24 litros para 48 tortas. Perfecto, hasta aquí. ¿Está copiado este ejercicio? Igualmente, también podíamos razonar de sacar la mitad. Claro. También la mitad, la mitad de 36, 18, la mitad de 48. 24, ¿verdad? Porque con uno hago dos. Exacto. Continúo. No, mis, un ratito, por favor. No la tiro. Eso copiamos. Sí, copiamos el ejercicio. No. Le doy los... Ya voy a buscar mi pluma. Chicos, silenciamos los micrófonos. Le doy los minutos que se cierra el Zoom. Tres minutitos para copiar. Cuando se cierra el Zoom, nos volvemos a conectar y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo, mi? ¿Yo se va a cerrar el Zoom? Sí. ¿Y por qué tan rápido el tiempo, mi? Cuando más interesante es la clase, más rápido se va a hacer. Por favor, cuando vayan a jugar concentración total, para que lo hagan bien. Sí. Que no haya ningún trigo. Sí, yo sacé un 60%. Yo ya jugué. ¿Cuánto? 60%. ¿Sacaste el 60%? 50%. ¿Sacé? Sí. Me he sacado el 50%. Sí. Yo es que me quedé sacando la media y adivinando en cuál encontrar. Me quedé sacando la media. Las diferencias, ya. Es que no me quedé sacando la media. La diferencia, esa sí. Era multiplicándolos todos. No, sumándolos. Sumándolos todos. Me quedé sacando por el número de los... Dividiéndolos. Ya está costero en examen. ¿Qué? Ya la vi, ya la vi. Aquí voy a ver. Los que faltan, por favor, pilas, pilas, pilas. Sí, mis. Ya nos dio una pista. Sí. Sí. Sí, pero aquí hice 5 incorrectas y 5 respuestas. Ahí estoy viendo, entonces, que no estamos poniendo los 5, porque es lo que hacemos. Yo puse las... No me diga que se confundieron a la multiplicación mínimo. No. Multiplicación 2. No, yo no me equivoqué la diferencia. Muy bien, terminemos para poder pasar. Ya está, Miss. No, no me equivoqué la diferencia. 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 Mira, espérase un rato, se me fue a otro lugar, se me está cortando el internet. Espera un poco. Sí, sí. 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 Gracias.